En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos vosotros. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Humildes y penitentes, como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Oremos, Señor Dios nuestro, que por medio de los sacramentos nos permites ya en la tierra participar de los bienes del cielo, dirígenos tú mismo en esta vida para que nos lleves hacia esa luz en la que habitas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Miqueas Pastorea a tu pueblo, Señor, con tu callado, al rebaño de tu heredad, que anda solo en la espesura, en medio del bosque, que se apaciente como antes en Basán y Galahad. Como cuando saliste de Egipto, les haré ver prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado, de pasar por alto la falta del resto de tu heredad? No conserva para siempre su cólera, pues le gusta la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, destrozará nuestras culpas, arrojará nuestros pecados a lo hondo del mar. Concederás a Jacob tu fidelidad y a Abraham tu bondad, como antaño prometiste a nuestros padres. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. No estás siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados ni nos pagas según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que lo temen. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. Tu palabra me da vida Confío en ti, Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Me levantaré Me levantaré Me pondré en camino a donde está mi Padre y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Tu palabra me da vida Confío en ti, Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo Ese acoge a los pecadores y come con ellos Jesús les dijo esta parábola Un hombre tenía dos hijos El menor de ellos dijo a su padre Padre, dame la parte que me toca de la fortuna El padre le repartió los bienes No muchos días después el hijo menor juntando todo lo suyo se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente Cuando lo había gastado todo le dijo Cuántos jornaleros de mi padre Tienen abundancia de pan Mientras yo aquí me muero de hambre Me levantaré Me levantaré Me pondré en camino hacia donde está mi padre y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco llamarme hijo tuyo Trátame como a uno de tus jornaleros Se levantó Se levantó y vino a donde estaba su padre Cuando todavía estaba lejos su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas Y echando a correr Se le echó al cuello y lo cubrió de besos Su hijo le dijo Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco llamarme hijo tuyo Pero el padre dijo a sus criados Sacad enseguida la mejor túnica y vestísela Poned un anillo en la mano y sandalias en los pies Traed el ternero cebado y sacrificadlo Comamos y celebremos un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido Estaba perdido y lo hemos encontrado Y empezaron a celebrar el banquete Su hijo mayor estaba en el campo Cuando al volver se acerca a la casa oyó la música y la danza y llamando a uno de los criados le preguntó ¿Qué era aquello? Este le contestó Ha vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud Él se indignó y no quería entrar Pero su padre salió e intentaba persuadirlo Entonces él respondió a su padre Mira En tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca a una orden tuya A mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos En cambio Cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres le matas el ternero cebado El padre le dijo Hijo Tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse Porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido Estaba perdido y lo hemos encontrado Palabra del Señor La parábola que conocemos como del hijo pródigo del Padre Misericordioso es una revelación de lo que es el pecado y la misericordia de Dios La definición clásica que hicieron los padres sobre qué es el pecado como explicaban el pecado dieron una definición clásica que yo creo que está muy gráficamente expresada vitalmente expresada en esta parábola La definición clásica latina era ¿Qué es el pecado? Aversio Adeo conversio Haz criaturas Es decir El pecado consiste en una aversión hacia Dios al mismo tiempo que te conviertes a las criaturas Un alejamiento de Dios al mismo tiempo que te apegas a las criaturas Tiene una doble dimensión ¿No? Nosotros generalmente nos fijamos más en el pecado como esa conversio haz criaturas el apego a las criaturas pues que el hijo pródigo gastó malgastó el dinero lo malgastó pues en en mujeres en pues en bebida en lo que fuese ¿No? Pero el pecado tiene dos dimensiones Aversio Adeo conversio haz criaturas y obviamente la clave está en lo primero Aversio Adeo alejarse de Dios y hay una expresión en esta parábola que es muy significativa cuando el hijo le dice Padre dame la parte de la herencia que me corresponde que es como decir oye que me alejo de ti porque además somos conscientes de que cuando alguien pide la herencia antes de que el padre haya fallecido es como decir mira para mí voy a tengo un plan de vivir como si tú ya no existieses es como si yo negase al padre dame la parte de la herencia y yo hago mi vida de espaldas a ti a veces de una manera totalmente explícita negando a Dios pero muchas veces sin ese factor tan explícito viviendo de espaldas a Dios viviendo como si Dios no existiese desligado de él no viviendo en su presencia la raíz del pecado es esta el dejar de vivir en presencia de Dios dejar de disfrutar de esa paternidad de Dios cuando alguien deja de disfrutar de la paternidad de Dios de gozar de ella pues bueno en ese momento ya buscará se apegará a las criaturas intentando en ellas suplir como si de un sucedáneo se tratase suplir esa carencia ese profundo vacío que se genera en el hombre cuando da la espalda a Dios así pues en este en este día de cuaresma pedimos la conversión a Dios y la libertad hacia las criaturas el no apego hacia las criaturas no para la cual es básico que el centro de corazón de nuestro corazón que el núcleo de nuestro corazón que el centro de gravedad de nuestro corazón esté puesto en Dios oremos al Señor nuestro Dios poniendo la confianza en su amor y misericordia para que ayude a reconocer sus pecados a los que se creen totalmente limpios de ellos roguemos al Señor para que tenga misericordia de los que se reconocen pecadores roguemos al Señor para que salga al encuentro de los que se sienten desilusionados y buscan una realidad que llene sus vidas roguemos al Señor para que se aleje de nosotros para que aleje de nosotros todos nuestros pecados roguemos al Señor escucha Padre Padre de bondad nuestras súplicas danos un corazón vuelto hacia ti que todo lo espera de tu misericordia a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso lleguen hasta nosotros Señor por medio de este sacramento los frutos de la redención para que nos aparten de los excesos humanos y nos conduzcan hacia los bienes del cielo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo bendecir tu nombre Padre rico en misericordia ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza convocado para bendecir tu nombre escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas por estos signos de salvación unidos a los ángeles ministros de tu gloria proclamamos el canto de tu alabanza santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa Francisco conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección te encomendamos especialmente a los difuntos de la familia Alegría Azparre a Monseñor Juan del Río y a todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas honen bitartes honekin eta honengan suriaita jangoiko ahal guztidun horri espiritu santuarekin batean ospeta intza guztia gizaldieta gizaldi guztietan jauna 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 ez det merezi zure seme zure seme izatea arna zazu morroioat bat bezela baina baina jainkoaren erantzuna jainkoaren mitza oso bestelakoa da etorri zaitez seme seme maitea zainengoen aspalditik zu noiz etorriko noiz iritziko jainkoari ezkerrakeman ez bere errukiaren 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 gatik esan dezagun guri aitan zeruetan zerana santu izanbedi zure izena etorbedi zure herreinua eginbedi zure naia zeruan bezela lurrean ere emaigu zu gaur egun honetako ogila parkatu gure zorrak gukere gure sordunei barkatzen diegunez gero ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen bañanatera gaitza su gaitzetik libranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz la paz del señor esté siempre con vosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de dios el que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el señor es mi fuerza mi roca y salvación el señor es mi fuerza mi roca y salvación tú me guías por sendas de justicia me enseñas la verdad tú me das el valor para la lucha sin miedo avanzaré el señor es mi fuerza mi roca y salvación el señor es mi fuerza mi roca y salvación iluminas las sombras de mi vida al mundo das la luz aunque pase por valle de tinieblas yo nunca temeré el señor el señor es mi fuerza mi roca y salvación el señor es mi fuerza mi roca y salvación yo confío yo confío el destino de mi vida al dios de mi salud a los pobres enseñas el camino su escudo eres tú el señor es mi fuerza mi roca y salvación el señor es mi fuerza mi roca y salvación el señor es la fuerza de su pueblo su gran libertador tú le haces vivir en la confianza seguro en tu poder el señor es mi fuerza mi roca y salvación el señor es mi fuerza mi roca y salvación el señor es mi fuerza mi roca y salvación el señor es mi fuerza mi roca y salvación iluminas las sombras de mi vida al mundo das la luz aunque pase por valle de tinieblas yo nunca temeré el señor es mi fuerza mi roca y salvación el señor es mi fuerza mi roca y salvación tú me guías por sendas de justicia me enseñas la verdad tú me das el valor para la lucha sin miedo avanzaré el señor es mi fuerza mi roca y salvación el señor es mi fuerza mi roca y salvación oremos señor que la gracia recibida de tu sacramento llegue a lo más hondo de nuestro corazón y nos comunique su fuerza divina por jesucristo nuestro señor el señor esté con vosotros inclinaos para recibir la bendición estén abiertos señor los oídos de tu misericordia a los ruegos de los que te suplican y para que les concedas lo que desean haz que pidan lo que a ti te agrada por jesucristo nuestro señor y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros podéis ir en paz no te olvides de darle like al vídeo si es tu primera vez suscribirte y compartirlo paz y bien